Muchísimas gracias Horacio, Vanessa. Vamos a hablar de las cinco breves y en este caso en particular vamos a hacer referencia a cinco noticias increíbles y en este caso también, bueno, hay que destacarlo, ¿no? Los más. Así lo hemos denominado. Por eso la primera noticia tiene que ver con la persona más obesa del mundo. En este caso es un mexicano, se llama Andrés Moreno, tiene 38 años y su peso es de 444 kilos. Se sometió a una intervención quirúrgica para adelgazar y llegar a los 80 kilos porque corría serio riesgo su salud y obviamente era imposible movilizarse con ese peso. Se mantenía postrado, lo hizo así, se operó y alcanzó este peso que buscaba. Hoy Andrés Moreno tiene 80 kilos, 85 kilos más exactamente, pero goza de muy buena salud y realmente esto le ha servido como una experiencia de vida. Otro de los temas se relaciona con la mujer más vieja del mundo. En particular estamos haciendo referencia a una vietnamita que cumplió 122 años de edad. Su nombre es Guggen Tri Cru, ese es el nombre con el cual sus padres la bautizaron. Nació en 1893, tuvo 11 hijos, el menor cuando tenía 40 años de edad. Su comida favorita dentro de las cosas que se dicen de ella, obviamente ponen énfasis a que la edad avanzada que alcanzó se debía a su alimentación. Y con esto queremos destacar que esta vietnamita, bueno, le encanta el arroz con leche y fue su comida preferida durante mucho, pero mucho tiempo. Otro de los temas que se relaciona en este caso en particular es una mujer que se dedica al deporte. En este sentido estamos hablando de una mujer poco común porque alcanza los 90 años de edad y practica esquí acuático. Es la deportista más vieja que practica este tipo de deportes, se llama Millie Scuggen, es estadounidense, es conocida como la superabuela, ya que en el año 1959 aprendía a esquiar y hoy está considerada como la esquiadora con mayor edad. No parece que tuviera 90 años, físicamente se mantiene muy pero muy bien, pero es así, los números cantan y bueno, es considerada, reiteramos, la deportista más vieja del mundo. Otra de las noticias que hemos elegido se relaciona con una patología que la sufre uno de cada 600.000 niños. En este caso se presenta cada 600.000 nacimientos. Se lo conoce como el síndrome del bebé de plástico. Así se denomina a esta enfermedad, la padece un niño que nació en la India. La patología tiene un nombre científico que es histriosis laminar. Una enfermedad que le da las características a su piel como que fuera de plástico, una piel muy quebradiza, una piel muy brillante. Obviamente, reiteramos en esto, nace un niño con esta patología cada 600.000 nacimientos. Y obviamente, bueno, necesita de mucho cuidado por parte de la ciencia médica para que se pueda desarrollar y superar esta etapa importantísima que es la niñez en su vida. Así que esta noticia realmente nos llamó poderosamente la atención por la característica de esta patología y porque obviamente no es muy conocida y no se encuentra muy fácilmente. La última noticia se relaciona con una persona que se sometió a una operación quirúrgica, lo operaron, pero los médicos, los profesionales de la salud cometieron un gravísimo error y vivió 18 años con esa tijera en su estómago. Así es, 18 años con un elemento metálico colocado en su estómago. Es una persona de 54 años, obviamente, esta tijera de 15 centímetros de largo fue olvidada en la operación quirúrgica dentro de su estómago y, bueno, le provocaba ciertas molestias que se fueron acentuando con el tiempo hasta que decidió, no era muy amigo de las consultas a los médicos, decidió hacerse atender y descubrieron que el último profesional, olvidadizo, había dejado este elemento adentro de él. Cinco noticias insólitas que nos llamaron poderosamente la atención y que queremos compartir con ustedes. Adelante, chicos.